Con sus enormes zapatos y nariz roja, la figura del payaso ha cambiado poco a lo largo de las décadas. Así se puede ver en el Museo de Artes Decorativas de París, que recorre la evolución del payaso en el mundo del circo, el teatro y el cine. Muñecos desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días hacen las delicias de chicos y grandes en esta entrañable muestra. Una de las piezas más antiguas es un teatro de papel que los niños de 1860 recortaban y montaban ellos mismos. En contraste con la antigüedad de estos juguetes, la exposición cuenta con una mirada contemporánea. De ellos se encarga el artista Jean-François Guillaume, que ha creado una escenografía muy actual con animaciones en video e instalaciones en blanco y negro como contrapunto de los coloridos juguetes. No faltan en la muestra reproducciones de personajes de la comedia del arte y de cuentos infantiles populares como Caperucita Roja o Barba Azul. Y entre guiñoles y marionetas, también hay lugar para algunas de las figuras del cine que más carcajadas han arrancado al público, como Laurel y Hardy, Charlie Chaplin o Jacques Tati, cuya película, Pagad, es una de las razones del título de la exposición.